La Puneña La Tristeza y El Olvido Y Dando Van Su Simplezad Las Agujas y Las Maños Peregrinas De Silencio Mis Hachicos De La Ordina Surca Senderos De Piedra Procesión Que Va Por Dentro Como Un Resuelo Cada Hebra Tejedora, Tejedora Abrígame en desvelos Con un picote de cielo Con un reboso de viento Destejeme una esperanza De Tu Madeja De Sueños Desde el vellón a la nana Hay Un Camino Sin Tiempo Hilo Por Hilo Se Tensan Las Historias Las Historias Y Los Días Girando El Mismo Destino En La Puneña 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 Tejedora 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 Abrígame en tus desvelos Con un picote de cielo Con un reboso de viento roguegue compacta Estéjeme una esperanza de Tu Madeja De Sueños De Tu Madeja De Sueños De Tu Madeja De Sueños En La Puneña Gracias.